Pues ya estamos de vuelta aquí en Los Intocables y tenemos que hacerles mención a una de nuestras recomendaciones literarias, ya que hoy es viernes, tiempo más que apropiado para la lectura. Por ejemplo, con Los Invencibles de América, porque es un homenaje a los héroes que realizaron la mayor hazaña que jamás ha conocido el hombre. Traslada al lector a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerá la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca, el sueño del dorado y la búsqueda de las legendarias ciudades de Cíbola. Descubre cómo los españoles forjamos la mayor nación mestiza del mundo en Hispanoamérica. Una interesante lectura, más que recomendable para este fin de semana. Y seguimos avanzando con la actualidad del día porque nos vamos a la Comunidad de Madrid. Y es que ya lo ha dicho el consejero de Hacienda de la Comunidad madrileña, Javier Fernández Laschetti, cuando anunció la prórroga de los presupuestos de la Comunidad de 2019. No se podrán hacer los de 2020 hasta que no haya gobierno en España. Y este, el gobierno central, no estará formado hasta bien entrado el próximo año. En el gobierno bicolor de la Comunidad de Madrid hay quienes apuntan ya a que Madrid no tendrá nuevos presupuestos hasta el próximo verano. Sin embargo, en el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, dan por seguro el cumplimiento de muchas de las promesas y del programa de gobierno, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos que se llevaron a los electores las pasadas elecciones autonómicas. Por ejemplo, otorgar el abono transporte gratuito para los jubilados mayores de 65 años. Es una medida que beneficiaría y facilitaría la movilidad de más de 1,1 millones de personas en la Comunidad de Madrid. Y puesto que tenemos en la mesa de hoy de los intocables a una diputada en la Asamblea de Madrid, en este caso del Partido Popular, doña Mudena Negro, lo que le quería preguntar es cómo van ustedes a conseguir cumplir todas esas medidas cuando el gobierno central de Pedro Sánchez, digamoslo así, parece que está esquilmando o racaneando los dineros. Bueno, lo que no sabemos es qué va a pasar mañana, qué anuncio va a hacer mañana Pedro Sánchez en su próximo mítin, porque como sabrán todos los espectadores, se inventó un informe de la Abogacía del Estado por el cual no podía hacer las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. A Madrid le debía más de 1.200 millones, 1.237, creo que son específicamente, más lo del consorcio, más el IVA, y decía que no lo podía entregar porque estaba en funciones. Luego, de repente, cuando le interesa, en plena pre-campaña, anuncia que lo va a entregar y ya el informe de Abogacía del Estado, van a obligar a la jefa, a la Abogacía del Estado, a firmar un informe que la obliga a desdecirse. Y el otro día nos enteramos en un mítin del Partido Socialista que va a liberar 4.500 millones para pagar lo que debe a las autonomías. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer presupuestos sin saber lo que son los ingresos? Lo que tiene que hacer el señor Pedro Sánchez, le iba a llamar zapatero, ¿en qué estaré yo pensando? Es convocar de una vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque lo que no puede hacer es que todos tengamos que estar viendo sus mítines a ver qué vamos a hacer. Por cierto, esto de estar reteniendo el dinero de las autonomías afecta, por supuesto, a las autonomías, porque estar reteniendo el dinero de los madrileños, en este caso, que queremos destinar el dinero, ya saben que la mayoría de nuestros presupuestos va a educación, a sanidad, a dependencia. Aún así, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha dicho es que garantiza que los servicios públicos van a seguir siendo los que hay, que no va a haber recortes en Madrid y empezaremos a elaborar los presupuestos, creo que lo han dicho o ella o el vicepresidente hoy, en enero o a más tardar en febrero, en cuanto sepamos qué pasa en este país y, sobre todo, qué pasa con los dineros. Pues hablando de dineros y hablando de servicios públicos, también doña Almudena ha sido noticia en estas jornadas unas declaraciones de la presidenta Díaz Ayuso diciendo que Telemadrid no es un servicio público esencial y también hemos conocido, o ya llama la atención, que el ente público lleve sin elecciones sindicales, tengo entendido que desde hace ocho años. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntenos. Pues fíjese, yo la verdad es que muchos periodistas se pasan el día, sobre todo de izquierdas, se les llena la boca con esto de las fake news y en los últimos días hemos asistido a verdaderas fake news lanzadas desde la prensa de izquierdas contra la presidenta, que en ningún momento dijo en contra de lo que han publicado medios de izquierdas que quiere cerrar Telemadrid, entre otras cuestiones porque hay una ley, que es la ley 8 barra 2015, por el cual no se puede cerrar Telemadrid y no va a haber nada de esto. ¿Qué ha dicho Isabel Díaz Ayuso? Hombre, pues que estamos en el siglo XXI, que se está cambiando la forma de consumo audiovisual, todos lo sabemos, todos vemos plataformas en streaming, sabemos que ahora mismo hay mil canales a demanda, que tenemos YouTube, está cambiando. ¿Quiere eso decir que la televisión pública autonómica es un servicio público? Sí, es un servicio público, claro, si lo paga la Comunidad de Madrid. Pero esencial. Ahora, esencial, pues mire usted, lo que no podemos es comparar los hospitales o la educación con Telemadrid. Yo creo que esto le cabe en la cabeza absolutamente a cualquier persona medianamente sensata. El otro día tuvimos la Comisión de Control a Radio Televisión Madrid y una de las cuestiones, soy la portavoz de la comisión, que le planteé precisamente al director general, es porque en Telemadrid, esto es un escándalo, agárrense, Comisiones Obreras ganó las elecciones sindicales en Telemadrid con el 54% de los votos, en noviembre de 2011, antes del ERE incluso que hubo en Telemadrid, cuando había más de mil empleados en Telemadrid. Desde entonces no ha habido elecciones sindicales en Telemadrid. La izquierda justificó esto, la izquierda quiere sustraer el derecho de los ahora 500 empleados de Telemadrid a elegir a sus representantes sindicales. ¿Qué puede haber detrás? Hombre, yo me imagino que a mil trabajadores le corresponde el doble de liberados sindicales que a 500, ¿no? Y que algunos tendrían que irse a su casita si se celebran elecciones sindicales. Es lo único que se me puede ocurrir para que la izquierda estuviera en la comisión. Yo les invito a ver el vídeo, está colgado en la página web de la Asamblea, justificando que no haya elecciones sindicales ocho años después. Y el señor que dice presidir un comité de empresa que carece totalmente de legitimidad democrática, como se puede imaginar, le pide a la presidenta que le reciba. Pero bueno, digo yo, es de locos. ¿Alguien no puede entender que ocho años después no haya habido elecciones sindicales en Telemadrid? ¿Cada cuánto tiempo tienen que ser esas elecciones? Las elecciones normalmente son cada cuatro años. Es verdad que en el año 2012 un sindicato independiente que en este momento no tiene representación sindical llevó el tema a los juzgados y un juzgado de lo social dijo que es el comité de empresa o la mitad de la plantilla, fíjense, los que pueden convocar las elecciones sindicales. Y que además tenía su cierta lógica que después de un ERE no se convocara inmediatamente hasta que se estabilizara la situación. Pero hombre, es que del ERE han pasado ya, ¿cuánto? Del 2012 a hoy. A ver. Siete añitos, ¿no? Claro, yo creo que es que ya está bien que nos estén dando lecciones de democracia los que cogen un sillón, se sientan en él y no lo quieren soltar cual Nicolás Maduro. ¿Lo digo completamente en serio? ¿O no les parece? Bueno, vamos a ver. Yo lo de los sindicalistas del Telemadrid lo entiendo perfectamente. Son una panda de golfos que están ahí enchufados y quieren seguir enchufados ellos, sus familias y la gente que han metido. Por lo tanto, eso tiene todo el sentido del mundo. Igual que tiene todo el sentido del mundo que en los hospitales públicos de Madrid y del resto de España hayan entrado legiones de enchufados de comisiones obreras y de UGT y sus familiares. Pero lo que no entiendo es por qué la señora presidenta de esta nuestra comunidad lo tolera. Que pegue un puñetazo encima de la mesa y tiene que tener, estoy seguro, mecanismos para acabar con esto de un plumazo y se ha terminado la presentatoría. Pero que lo que, vamos a ver, Almudena, y lo siento decírtelo, una cosa es que estos tíos hagan lo que hagan por razones que son obvias y por tanto que no hay que explicarla porque eso es, digamos, esto les permite vivir sin trabajar y vivir como rajas y otra muy distinta que esto lo tolere la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver, Roberto, es que queda muy fácil hacer ese discurso, pero lo cierto es que la presidenta de la Comunidad de Madrid o el consejero o yo misma, que soy la portavoz en la Comisión de Control, no tenemos ninguna legitimidad para forzar esas elecciones. Lo único que podemos hacer es denunciarlo mediáticamente, porque depende, según la ley sindical, que todavía no elaboro yo... Espera, don Roberto, miego la mayor. Eso nada, pues le hace la ley... Don Roberto, permita a doña Almudena explicarse, por favor. Para convocar elecciones sindicales, la presidenta no tiene competencia alguna, depende del comité de empresa o más del 50% de la plantilla, pero es que esto no es una norma autonómica, es que sucede en todas las empresas, es como se convocan las elecciones sindicales, que ahora estaré de acuerdo en que diga que esto es una golfada. Estoy completamente de acuerdo, pero es que lamentablemente la ley nacional es esa, los privilegios que se han ido otorgando a los sindicatos. Perdóname, no te voy a discutir si me dices eso, pero yo te garantizo una cosa. Más que por primera vez que se denuncie, que es lo que estamos haciendo. Te juro por Dios que si yo fuera el presidente de esta nuestra comunidad, estos tíos convocaban elecciones como dos y dos son cuatro, no te quepa la menuda. Yo espero conseguir la denuncia. Ahora, sin embargo, te digo una cosa, ahora sin embargo te digo otra cosa. Dices, bueno, el tema del dinero de los 4.500 millones, y dice, pues, dice, hombre, ¿por qué la abogada del Estado se ha dicho? Hombre, después de lo que hemos visto del Tribunal Supremo, pues, entenderás que una abogada del Estado, que además depende, como su propio nombre indica, del Estado y del Gobierno, pues, al final del día, la pueden obligar a hacerlo, cosa que han hecho, cosa que además le importa a Tres Pimientos. Pero ahora bien, dice, no vamos a poder, parece que habéis dicho, no vamos a poder poner el abono del transporte gratuito, porque no vamos a tener dinero. Pero vamos a ver, eso ya te lo he dicho en otra ocasión. Lo que no podéis hacer, porque esto se sabía, esto no es que fuera una cosa que os iban a hacer la puñeta todo lo que pudieran con el dinero que... Vamos a ver, si en algún momento la presidenta de esta nuestra comunidad ha contado con que el señor Sánchez le iba a dar el dinero que le tocaba, es que es más tierna que el día de la madre. Porque tiene que saber que este botarate, guerra civilista y traidor a España que tenemos de presidente, la iba a putear todo lo que estuviera en su mano. Entonces, lo que tú no puedes hacer es pasar de 9 a 14 consejerías que son innecesarias. Lo que tú no puedes es incrementar el gasto como lo ha incrementado antes de pagar el abono a estos señores. Entonces, cuando no se pueda cumplir y no se pueda pagar el abono a los mayores de no sé qué, de transporte, entonces no tenéis fuerza moral, y perdóname, no tenéis fuerza moral de decir, no, es que no tenemos dinero porque no nos lo da Sánchez, que es muy malo, que es muy malo ya lo sabemos. Dice, no, no, no tenéis dinero porque os lo habéis gastado en meter a una legión de enchufados. Y eso, por Dios, eso a Budena no hay por dónde coger. Pero si es que no hemos dicho, en primer lugar, no hemos dicho que no vaya a haber abono transporte para mayores de 65 años. Eso he creído entender. Pero pues es que no, no lo hemos dicho. Es que, claro, eso es lo primero, y ya no leo más de esa carta, pero no lo hemos dicho. Y en segundo lugar, es que, a ver, ¿dónde hemos despilfarrado? Volvemos a discutir el paso de 9 a 13 consejerías. Se debatió ayer en la Asamblea, y resulta que es que la propuesta que presenta Vox, tal y como la ha presentado, supone mayor gasto. Porque aumentan el número de directores generales y subdirectores generales. Por favor, miren ayer la comparecencia en la Asamblea, porque ayer quedó clarísima la cuestión. Es que el problema, al final, es hablar desde cosas que parecen un desentido común, desconociendo la legalidad vigente. No podéis seguir incrementando el despilfarro público. Y lo estáis haciendo, y me da igual que sea el PP, que sea Ciudadanos, que sea Vox, que sea el Partido Socialista o el stalinista bolivariano de Rejón. Me da lo mismo. Te quiero decir que esto no hay por dónde cogerlo. Como no hay por dónde coger lo que acaba de hacer el alcalde, subiendo el sueldo de los... Lo dijo el otro día aquí, Bermejo, vamos a ver, me parece que ha pasado de 20 a 25 el número de... Bueno, que ha incrementado el gasto del sistema una barbaridad. Y tampoco hay por dónde cogerlo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Vamos... Bueno, es que te digo más. Mira, dile a la presidenta de esta comunidad lo siguiente. Que coja los hospitales de Madrid y que mire a la cantidad de enchufados que no le pegan un palo al agua, que están trabajando allí, y a ver qué puede hacer con ellos. Claro, si me dices que ella lo único que puede hacer en la sanidad es poner el dinero sin controlar nada, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero te quiero decir, es que claro, en la sanidad, no en Madrid, en toda España, es que se están despilfarrando entre 10 y 15 mil millones al año. Es que han entrado legiones y legiones de gentes, de sindicalistas, de UGT y comisiones, han entrado, que no son médicos, que no, ojo, están en otras... Bueno, hay uno de los hospitales de Madrid, me decía el número, el Gregorio Marañón. Bueno, tiene una cantidad de gente en la cocina, algo así como 10 veces más de la cantidad de gente que tiene que haber en la cocina. Entonces, si llega el Gregorio Marañón y dice, a ver, señora presidenta de esta nuestra comunidad, que nos tocan X dineros. Bueno, lo que tiene que decir la presidencia es decir, oye, vamos a ver, explicarme, traerme un balance y explicarme en dónde gastáis los dineros. Y que miren, a ver, la cantidad, las legiones de enchufados que hay que no le dan un palo al agua y que están haciendo eso. Y luego, claro, estos salen con las batas blancas diciendo, con la salud no se juega. Pero, ¿qué coño con la salud no se juega? Lo que estáis diciendo es que con los enchufes de vuestras familias y vuestros amigos no se juega. Porque estos hospitales, cuando están concertados con la sanidad privada, son 10 veces más eficaces y la mitad de barato, y cuestan la mitad. Bueno, querido Roberto, fue el Partido Popular el que redujo en la Comunidad de Madrid y en el año 2012, 3.500 a 700 en número de liberados sindicales en la Comunidad. Pues estupendo. Así que sí que se hacen cosas. Pla, pla, plas y rata, plas. Sí que se hacen cosas y en Madrid, ahí está cómo funciona Madrid, cómo funcionan otras autonomías. Yo creo que siempre hay cosas que mejorar, yo eso no lo voy a negar, por supuesto. Y desde luego yo, que soy liberal, os podéis imaginar que tampoco estoy a favor ni del despilfarro. Creo que además que hay que bajar el gasto y todas estas cuestiones, pero hombre, yo creo que cargar contra Isabel Díaz Ayuso como si fuera poco menos que Susana Díaz en Andalucía... No, es la que tiene el poder ahora mismo. Es exagerarse un poquito. Perdóname, yo Díaz Ayuso, no sé cómo va a funcionar, pero tiene el poder. Por supuesto. Y gracias a Dios, porque la alternativa era la izquierda de las subidas masivas de impuestos. Eso estoy de acuerdo contigo. Claro. Don Lucio. Para complementar lo comentado en la mesa, simplemente decirle que independientemente de la ausencia de presupuestos y del problema, bueno, de las entregas a cuenta que vía informe de la Abogacía del Estado antes no se podían entregar, ahora sí, con la utilización partidista y política que se está haciendo de la Abogacía del Estado o de parte del Gobierno, independientemente de que los damnificados de esta ausencia de presupuestos sean los mayores de 65 años que no van a recibir de momento este bonotransporte o que no se amplíen las líneas de metro, etcétera, mientras no haya presupuesto no se puede ejecutar estos proyectos. Bueno, lo dijo, es el programa estrella, ¿no? Sí, sí, pero ¿de dónde habéis sacado que no se les va a dar a los mayores de 65 años? No, mientras no haya presupuesto, mientras no haya presupuesto, mientras no se entreguen... ¿Por qué? Yo creo que mientras no haya presupuesto no se puede implementar esas medidas. Vale. Pero bueno, en cualquier caso... En cualquier caso, lo que quería decirnos es eso. La legislatura tiene cuatro años. Sí, bueno, después sí. Si no se puede en este ejercicio, para el siguiente se podrá implementar. A ver, de momento, la Comunidad de Madrid ha empezado a aprobar bajadas, deducciones fiscales. Yo digo, mientras no haya presupuestos. A ver, no hay presupuestos y ya hemos anunciado bajadas fiscales para universitarios, estudiantes, perdón, para jóvenes, para personas que tienen a personas mayores a su cargo, es decir, para dependientes, quienes mantienen dependientes, y lo estamos haciendo sin que haya presupuesto. Así que yo me esperaría, no vaya a ser que nos tengamos que desdecir muy pronto de lo que estamos diciendo. En cualquier caso, yo no me refería a eso. Me refería a que independientemente de que estos colectivos pudieran ser los danificados, en función de lo que acabo de comentar, si ahora tú me corriges y me dices que se van a hacer independientemente de que haya presupuesto o no, estos proyectos se van a llevar a cabo, bien, perfecto, ningún problema. Pero yo me refería a lo siguiente, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todas las comunidades autónomas, la derivada de esta falta de presupuestos en las autonomías y la derivada de esta, aunque ahora se vayan a producir las entregas a cuentas, pero antes no se han hecho, y la derivada ha sido que los danificados son los de siempre, las pymes y los autónomos, no las personas del sector público, ni tampoco las personas que vayan a recibir los servicios públicos, que al final la reciben, porque el sector público siempre recibe lo que debe recibir, de una manera o de otra. El problema es el sector privado y, como siempre, las pymes y los autónomos, que, como siempre, el pago a proveedores se retrasa en virtud de estas cuestiones y los autónomos deben, independientemente de que cobren las facturas de la Administración Pública o no, pues tienen que pagar su IVA, tienen que pagar las retenciones del IRPF de sus trabajadores, tienen que pagarle a sus trabajadores, tienen que adelantar pagos para realizar estos proyectos con la Administración, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello sin cobrar la factura. ¿Y qué ocurre? Pues en muchos casos la quiebra empresarial. ¿Por qué? Pues porque se descuadra el fondo de maniobra y, evidentemente, se produce un agujero en la cuenta de resultados. El resultado es la quiebra de muchos autónomos porque trabajan para la Administración, gran parte de su facturación depende de los proyectos que contrata con la Administración Pública y, en cuanto hay un retraso en este pago a proveedores, pues hay muchas pymes y muchos autónomos que no pueden soportar este retraso si el mismo se prolonga durante un tiempo excesivo. Y, por supuesto, se está incumpliendo la ley de morosidad, no en la Comunidad Autónoma de Madrid, en todas, debido a estas circunstancias. Por tanto, al final, solamente quería decir esto, que, al final, en la economía productiva, el sector privado y, en concreto, las pymes y los autónomos, porque las multinacionales no tienen estos problemas, las pymes y los autónomos son los auténticos danificados, como siempre, de todas estas cuestiones político-económicas. Iago, y cerramos el bloque. Venga. Bueno, habéis hablado de Telemadrid. Telemadrid es cierto porque yo conozco gente que trabajaba allí que estaba en manos de los sindicatos que eran los que manejaban esa televisión. Yo sé, por gente que me dijo que trabajaba allí, que tenían incluso una habitación con una consola de juegos, una Playstation, creo, y se montaban unas timbas increíbles. ¿Qué pasa? Que llegó Esperanza Aguirre, hizo un ere, pero ¿qué pasa? Que lo hizo mal. Es decir, lo que hizo fue cargarse a todos los trabajadores y dejar solo a directivos. Eso es lo que sucedió por personas que trabajaban allí. Entonces, no había nadie, no quedó nadie allí que cobrara menos de 100.000 euros todos directivos. No había técnicos, no había casi cámaras. Sí, sí, es verdad. Se cargaron a cámaras, se cargaron a técnicos, se cargaron a los currillos. Total, tuvieron que externalizar un montón de casos y al final, un montón de cosas, perdón, y al final no se consiguió reducir el gasto de Telemadrid, que no debería ser... Pero si no es cierto. Sí, sí, porque es así. Es que no es cierto. El gasto en Telemadrid, por cierto, se ha incrementado en el último año. Vamos a ver, cuando se acelere, no es verdad que se queden solo los directivos. Solo directivos. Es que es falso. Yo tengo amigos periodistas, redactores, que están allí, hombre. Es que no es verdad. Y que no los echaron con el ERE. Es que no es así. El problema que hubo con el ERE es que posteriormente una sentencia que obligó a readmitir a liberados sindicales. Es que, cuidado, es que posteriormente hubo una sentencia que obligó a readmitir, no a los curritos, y ahí tienes razón, sino a los liberados sindicales. Pero no es cierto que en el momento que se hiciera el ERE, que es verdad que se quedó la plantilla, creo recordar, en 300 personas, alrededor de 300 personas, de 1.000 a 300 personas, no es verdad que no quedaran curritos. Sí es verdad que la plantilla era mucho más pequeña y entonces, como hacen muchas televisiones, se externalizaban productos con productoras, etcétera, etcétera. Pero que no es cierto, porque se han mirado muchos de ellos. Sobre la parte más vulnerable de la plantilla. Y se quedó gente que eran personas que tenían un perfil más político, en todo caso. Es que esa es la versión de la izquierda. No, esa es la versión de una persona que trabaja allí, y no te voy a decir quién es, pero esa es la versión de los sindicatos, que decían que allí solo quedaba la gente del PP, por favor. No, eso no es la versión de los sindicatos. De todas formas, y yendo al tema de los presupuestos, que no se enfade Roberto, pero ¿presupuestos para qué? ¿Para qué necesitamos presupuestos? Esto es España, es decir, aquí hacen lo que les da la gana, pasan por encima del tema del Valle de los Caídos, ni Estado de Derecho ni nada. Entonces, ¿para qué queremos presupuestos? Si es una tontería, en realidad, es un formalismo que no hace falta. ¿Para repartirnos el dinero de una manera aparentemente legal? ¿Pero para qué? Si es una tontería. Si al final los políticos hacen lo que les da la gana. De todas formas, el tema este de los presupuestos hay que leerlo en clave electoral. ¿Quién depende principalmente de esos presupuestos? Amancio Ortega, no. ¿El señor de Mercadona, no? ¿Quién depende? Las administraciones públicas. ¿Y qué son las administraciones públicas? El funcionariado. ¿Y qué es el funcionariado? Las redes clientelares de los partidos políticos. Estamos en periodo electoral, y es una forma de, digamos, de chantajear de alguna forma a las redes clientelares, tanto del PP como del PSOE, que son principalmente los que monopolizan esas redes clientelares en la administración pública, para decir, o nos votáis o esto tiene consecuencias. Con lo cual, Díaz Ayuso, en el fondo, está encantada de que no haya presupuestos, porque también es una manera de jalear al electorado. Pero es que te inventas las cosas. ¿Pero cómo puedes decir que Díaz Ayuso está encantada con que no haya presupuestos? Pero, ¿qué más le da? Si va a haber elecciones. Pero, por favor, ¿cómo va a dar igual? ¿Qué más le da? Pero, por favor, ¿cómo va a dar igual si eso afecta, por ejemplo, en los municipios pequeños? Es que, claro, te pones a hablar de lo que no sabes. Entonces le interesa que no haya presupuestos para que haya unas votaciones. No lo voy a discutir porque es que no es serio esto. Es que no es serio. Es que sin saber cómo afecta a un municipio que no haya presupuestos, ¿cómo vas a decir que a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le da igual que haya o no presupuesto? Hay presupuestos anteriores que se lo rogan. Pero eso no quiere decir que no haya presupuestos. Y claro que disponen de caja y pueden asumir los gastos. Pero es que no le da igual. Claro que no le da igual. Lo que le da igual es que lo que ellos quieren, los partidos políticos, es que les voten. Y ahora, en elecciones sindicales, interesa jalear a tus redes clientelares que están principalmente en la administración pública. Tenemos que avanzar. Nos queda una pausa de publicidad. Pero, hombre, bien es cierto que eso último que has dicho no deja de ser un juicio de intenciones que tú atribuyes a la presidenta de Villas Ayuso porque no estás en su mente para saber si está contenta o no está contenta, o le gusta o no le gusta, que haya o no haya presupuestos. Eso es un juicio de intenciones tuyo. Eso también tiene que quedar claro. No va en contra de sus intereses, necesariamente. Vale, pero en cualquier caso... No es algo que vaya en contra necesariamente de sus intereses. Oye, ¿sabes que en las elecciones los municipios tienen mucha importancia y que los municipios son los primeros afectados de una prórroga de presupuestos de la comunidad? Porque no todos los pueblos son el Ayuntamiento de Madrid, sino que hay pequeños pueblos que dependen de mancomunidades, etcétera, etcétera, que son los primeros perjudicados de esto. Es que hay que hablar con un poquito de rigor. Bueno, seguiremos analizándolo, pero nuestros compañeros de realización me van a echar a bronca y con toda la razón porque llevamos ya bastante retraso para la última pausa de publicidad. Así que paramos unos minutitos y volvemos enseguida. ¿Llevar a los niños al coré? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupado en alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar al móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extra-torfesas. Y en estos tiempos que corren a la vuelta de publicidad, no dejamos de prestar atención al dinero porque le han abandonado los bancos, no consigue financiación. En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda y soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llame ahora al teléfono 915-102-741, 915-102-741 y solucione sus problemas financieros en tan solo 15 días. Y hecha esta recomendación durante la publicidad, resulta que los informadores paraguayos que tiene don Roberto Centeno en muchos ámbitos, le acaban de chivar cositas muy jugosas en relación al golpe de Estado en Cataluña, a la sentencia que queda pendiente. Pero antes de eso, me recuerdan mis compañeros con mucha razón que les animé a participar en la encuesta que les estamos trasladando y es si piensan ustedes o no poner la bandera nacional con motivo del 12 de octubre que se celebra mañana, el Día de la Hispanidad. Si piensan poner la enseña nacional en su balcón, lo pueden manifestar en el 905-80-8141. Y si no piensan poner la bandera de España en su balcón, en el 905-80-81-40. Y ahora sí, vamos con don Roberto y con esas informaciones que le llegan sobre lo que va a ser la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe del 1 de Estado en Cataluña. Don Roberto, todo suyo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo no sé ni la persona que me ha dicho que no son paraguayos, sino un poco más arriba, de Estados Unidos. Era por ser un poco malo. No saben cuál va a ser la sentencia, primera cosa. Lo que sí saben es que el Gobierno está presionando enormemente a los magistrados con un argumento tremendamente falaz. Hombre, vamos a ver. Si el Gobierno consiguió presionar a los magistrados de la sentencia de la exhumación de Franco, donde había un señor de lupus dei, que debe ser muy pío, y consiguieron torcer el brazo, pues no sé lo que va a pasar aquí. Espero que no. Pero el argumento del Gobierno es que esta sentencia es una sentencia muy importante y es una sentencia política. Y al Gobierno le gustaría que hubiera unanimidad. Unanimidad. Hasta ahí uno lo puede llegar a entender y a comprender. Pero, ¿qué es lo que ocurre, señoras y señores? Que hay una magistrada que ha dicho que no les, no les, no les. Y que el delito, que ella considera que hay sedición y que no ha habido rebelión. Bueno, eso significa que la pena, ahora me explicaré lo que me han dicho que pasa en el caso de sedición, porque yo no soy ningún experto. Bien, entonces, el resto de los magistrados quería, bueno, la idea es que la sentencia salga el lunes. Con estas presiones de por medio, no sé si será el lunes, pero esto es lo que quería el presidente, que ha demostrado tener una firmeza y una voluntad inquebrantable, que yo espero, señor Marchena, que España le está mirando y le estaremos agradecidos de por vida y saldrá usted en los libros de historia si sigue actuando, vamos, si completa usted la excelente, digamos, cómo ha llevado este juicio tan complicado en medio de amenazas, en medio de todo tipo de descalificaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, lo que está tratando el gobierno es que el resto de los magistrados se allanen y pasen a la voluntad de esta magistrada de la sedición, que asuman los argumentos como los han asumido en la sentencia de Franco de la Abogacía del Estado y que reconozcan sedición pero no rebelión. Bueno, esto sería, digamos, desastroso y Dios quiera y espero que no sea así y que las personas que me lo han dicho de Estados Unidos no estén tan informadas como se creían que estaban, porque sería terrorífico, porque fíjense ustedes lo que me explican que pasaría. Si el delito fuera de sedición, entonces, cada uno de los imputados, bueno, tendría una historia diferente y algunos de ellos podrían quedar en libertad ya mismo y otros podrían tener penas a lo mejor de cuatro o cinco años que teniendo en cuenta el tiempo que llevan en la cárcel ya rápidamente estarían en libertad, provisional o como fuera, pero estarían en libertad y por lo tanto esto sería terrorífico para la credibilidad de la justicia, porque nosotros seguimos confiando ciegamente, porque ha demostrado que se puede confiar en el juez Marchena que pide el delito rebelión. En el delito rebelión van a quince años esta banda de nazis separatistas que han dado un golpe de Estado y que están dispuestos, además lo han dicho, a volver a dar otro golpe de Estado si fuera a menester. Y el gobierno mira para otro lado, igual que miró para otro lado Rajoy en su día. Bien, esta es la cuestión, señoras y señores. Yo de nuevo aquí, pero aquí con muchísima más fuerza, yo creo que el gobierno se la juega, el señor Sánchez se la juega, porque si el lunes o el martes cuando salga la sentencia, la sentencia es de sedición, cuando todo el mundo sabe, porque lo han declarado así en los distintos medios, lo que opinan los magistrados, lo que opina el presidente del tribunal y que solamente una señora magistrada opina lo contrario y esta se lleva el gato al agua, bueno, es que blanco y en botella el tema va a caer sobre el gobierno y me temo, señor Sánchez, ya sé que usted no nos escucha, pero me temo que esto puede ser devastador para sus pretensiones electorales y podría ser muy bueno, aunque sería un desastre para todos los españoles de bien, que confiamos en la justicia y que confiamos en el juez Marchena, pero podría ser devastador para el Partido Socialista y podría la derecha aprovecharse de esto, siempre y cuando, señoras y señores, y termino, que la derecha actúe con gallardía y no como unos maricomplejines, como la derecha cobarde a la que estamos habituados y que no se limite a decir, ah, nosotros respetamos el fallo, no, no, que expliquen las cosas, que expliquen las cosas con claridad y que pongan las dudas razonables que puedan tener ante el asunto. Y lo último y nada más, me temo que, señor excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Madrid, ¿qué le ha dicho usted al prior Santiago Carrera que acaba de decir este hombre valiente que va a permitir que se lleven el cadáver de Franco? Era lo último que, la última esperanza que nos quedaba, bueno, pues ya no nos quedan. Lo sé, esto sí que lo sé, a lo único que el prior Santiago Cantera tenía miedo era a la, bueno, a una pena canónica que para él es inasumible. Entonces, yo le preguntaría al señor excelentísimo, usted no me va a contestar, claro, pero esto es una pregunta retórica, señor arzobispo de Madrid, que le han amenazado a ustedes a Santiago Cantera para haberle torcido el brazo de esta manera cuando estaba decidido a ir adelante y no permitir la entrada en la basílica a estos profanadores de tupas. Y poco más, excepto señor arzobispo, ¿le han consultado a usted que se cierra la basílica? ¿Un lugar de culto se va a cerrar durante una serie de días el gobierno porque sí? ¿Usted qué ha dicho? ¿Le han consultado? ¿No le han consultado? ¿Si le han consultado a usted le se ha dado permiso? O no, eso la verdad es que nos gustaría saberlo. Y debería usted decirle, porque los católicos de Madrid tenemos derecho a saberlo. Y nada más. Don Lucio, y nada menos. Totalmente de acuerdo con Roberto. Simplemente añadir algo muy brevemente. Yo creo que Marchena lo que ha intentado es dar una imagen de unión y esa imagen de unión no era compatible con una sentencia, o al menos así lo prevén algunos juristas expertos en esta materia, no era compatible con una sentencia de rebelión. Entonces lo único que se podía hacer es acreditar violencia en aras de conseguir la independencia, pero una violencia de menos intensidad y habilitar el delito de sedición y de conspiración para la rebelión. En este sentido, ahí se ha encontrado, en esta línea se ha encontrado la unanimidad. ¿Para qué se intenta hacer esto? Pues evidentemente para que esta sentencia no la tumben, por ejemplo, en Estrasburgo, acreditando que se ha vulnerado algún derecho, derecho fundamental. Y esto es lo que básicamente podría suceder. Pero yo creo que a nadie le puede sorprender que haya presiones a la justicia por parte del Ejecutivo. Siempre ha sido así y siempre será así en esta pseudo-democracia nuestra. En este sentido ya podría haber habido algún tipo de presión para que la sentencia no se produjera antes del 12 de octubre, que es mañana, y que, como todos sabemos, es el Día de la Hispanidad y se celebra un desfile de las Fuerzas Armadas. Y ya ha podido haber una presión por parte del Ejecutivo para que esta sentencia se produzca después de este día tan señalado y que no se produzca algarabía. Yo, en este sentido, sí que podría entenderlo, aunque no me gusta la interferencia por parte del Poder Ejecutivo en el judicial, porque soy un defensor fiel de la separación de poderes, cosa que no existe en España. Pero, repito, yo creo que la intención de Marchena, dentro de la politización de la justicia que tenemos en nuestro país, en España, pues creo que ha sido con buena intención esa estrategia de llegar a una unanimidad y esa unanimidad pasaba por dictaminar una sentencia encaminada al delito de sedición y de conspiración para la rebelión, como parece ser que así será, aunque evidentemente puede haber alguna sorpresa todavía. Bueno, yo no sé cuál va a ser la sentencia, lo vamos a saber pronto y vamos a salir todos de dudas. En un único caso, decir que las presiones van en el sueldo, o sea, que decir que los jueces, y sobre todo jueces de este nivel, esta categoría, yo creo que tienen que estar acostumbrados a recibir presiones y espero que actúen en consecuencia. O sea, decir que ellos reciban presiones, pues tampoco es nada del otro mundo. Es decir, ellos lo que creo que tienen que hacer es actuar en conciencia y aplicar la ley, sin más, como creo que van a hacer o como espero que hagan. Bueno, pues yo por mi parte, yo tampoco conozco la sentencia, cuando desde luego yo creo, yo personalmente, que ha habido un delito de conspiración para la rebelión, porque decir que no ha habido violencia sería brutal y yo hasta donde he leído parece ser que Marchena, según lo que se publicó ayer, tendría ya garantizada por lo menos la mayoría del tribunal, de acuerdo con su tesis de la rebelión. A mí lo que me parecería gravísimo, y me parece grave, son los gobiernos que llaman a los jueces, sea para lo que sea, esté bien o esté mal para lo que llaman. Si creemos en la separación de poderes, el Ejecutivo no tiene nada, no tiene ni que tener el teléfono del juez. Esto es como debería ser la cuestión. Entonces, a mí me parecería mal incluso que le hubiesen llamado para posponerlo después del 12 de octubre, porque nos viene mal, porque a ver si hay... Porque es que no tiene por qué meterse ningún político, ningún Ejecutivo en la acción de los jueces, como tampoco debería meterse en el Legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues una vez que se conozca la sentencia, y aquí viene lo gordo, espero que algunos que están dispuestos a dar otro golpe, no monten el espectáculo que parece que anuncian que van a montar, y que en caso de que lo monten... No lo van a montar. Y que en caso de que lo monten... Es una invitación a que lo hagan. Si sale una sentencia, digamos, absolutoria, es ya invitarles a que monten otro. Pero si estoy hablando de los independentistas. Claro. Si yo soy independentista y sale una condena... Es al revés, cuando salgan las rebeliones, cuando van a salir a la calle montando la algarada. Y en ese momento yo espero que el Gobierno de España actúe como tiene que actuar. Porque las sentencias, nos gusten o no, hay que no respetarlas, pero sí acatarlas. Si llama un juez, el juez lo que tiene que hacer es no coger el teléfono. Vamos a ver, perdóname. Me parece muy bien lo que dices. Yo, la verdad es que me encantaría que existieran los Reyes Magos. Tú dices, me encantaría que la justicia fuera... que hubiera separación de poderes. No hay separación de poderes. Es que no existe tal cosa en la Constitución Española. Porque desde el principio esto se ha configurado como un Estado oligárquico sin separación de poderes. Y donde además, al contrario que todas las constituciones del mundo mundial, los partidos que quieren la destrucción de la Nación son legales. Bien, eso no existe en ninguna parte. Primera cosa. Y has dicho otra cosa que también quiero relacionar con los Reyes Magos, pero no me acuerdo de cuáles. Pero bueno, da lo mismo. Mira, Almudena, yo espero que el juez Marchena haga lo que tenga que hacer. Porque tú has dicho una cosa que es verdad y es muy importante. Y usted lo sabe, juez Marchena. Se sabe perfectamente por los españoles. Que bueno, pueden estar muy inmediatizados porque les interesa más el fútbol que la sentencia, los partidos del domingo que la sentencia que va a pronunciar usted. Pero tampoco se chupa en el dedo. Y saben perfectamente los españoles, y sobre todo ante la historia, que tiene usted que pensar en ello, señor Marchena, usted y sus compañeros, porque esta es una sentencia histórica, no por otra cosa, es realmente histórica, el que les exijan la unanimidad, y esa unanimidad no se pueda conseguir, pues yo diría, o intente usted conseguir la unanimidad sin ceder un milímetro a sus posiciones. Porque es conocido que usted y el resto de magistrados y magistradas lo tienen muy claro. Claro, hay rebelión en el tema. Y hay una señora magistrada que dice que no, que ya no lo ve. Entonces, bueno, que en aras a que le pidan a usted la unanimidad, pues mire, haga usted lo que pueda por conseguirlo. Pero si al final no la consigue, pues que esta señora se quede como se quede. Y luego que vayan al Tribunal de Luxemburgo, o a donde les dé la gana, porque usted, señor Marchena, ha hecho un juicio impecable. Su argumentación es impecable. Y ni el Tribunal de Derechos Humanos, ni nadie, se puede cargar las sentencias que usted haga con el trabajo tan bien hecho que ha realizado. Porque verdaderamente han realizado un trabajo de chapó. Como nunca se había realizado por ningún Tribunal Supremo en la historia de España. Bueno, lo cierto es que si pretendíamos firmeza por parte de este gobierno o con lo que hace el nacionalismo, hoy hemos conocido también en el Consejo de Ministros, por boca de la vicepresidenta Carmen Calvo, que el gobierno no va a recurrir al Tribunal Constitucional esa resolución, por llamarlo muy educadamente, donde se instaba a expulsar a la Guardia Civil de Cataluña y donde se calificaba a la Benemérita como una fuerza de ocupación. La vicepresidenta Calvo ha reiterado que según el criterio del gobierno, esto es simplemente un deseo y que por tanto no es recurrible ante el Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto que no deja de ser una resolución aprobada por un Parlamento Autonómico que hace un calificativo a una fuerza de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, a la que le llama nada menos que fuerza de ocupación. Y desde la propia Benemérita ya han insistido y han recordado que no se puede permitir que un Parlamento Autonómico califique de fuerza de ocupación a una policía democrática como es la Guardia Civil. Dicho esto, no me queda más que recordar antes de despedir a los invitados la encuesta que les trasladábamos hoy en relación al día de mañana, que es 12 de octubre, festividad nacional, y les preguntábamos si tienen ustedes pensado colocar la bandera de España en su balcón en homenaje a esa fiesta nacional y también, por qué no decirlo, de nuestra Guardia Civil y el 90%, si lo veo bien, el 90% de nuestros espectadores han dicho que sí van a colocar esa enseña nacional en su balcón y solo un 10% han dicho que no piensan colocarlo. De lo cual, nos alegramos profundamente de que la mayor parte de nuestra audiencia contribuya a recordar este día tan señalado, que es mañana sábado 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Y dicho esto, no me queda más que despedir a nuestros invitados y darle las gracias por haber estado con nosotros. Se me va la idea. Lucio Muñoz, perdón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y hasta el próximo viernes, don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por haber llevado este programa con la maestría que sueles hacer. Bueno, y con los despistes habituales también. No, no he visto ninguno. No creo que ya has tenido ninguno. Sí, iba a despedir a Lucio y justamente me quedo en blanco en ese momento, un despiste de estos lapsus que se suele decir. Doña Mudera Negro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Y don Iago Mejuto también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta la próxima. Y nosotros volvemos el lunes, Dios mediante, ya con don Javier Algarra aquí, al frente de este subprograma, Los Intocables. Que pasen buen fin de semana. Hasta lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!